El motor de gasolina nitro es el de escala 1 a 8 motor 3.5 Vamos a ver que es lo que hace el nitro O podrán ver si es algo de alcance lo que tiene Vamos a ver a regresarlo O podrán ver si es algo de alcance lo que tiene Vamos a ver 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 Vamos a ver